Sí, hay que cuidar la alimentación y todo eso. Y bueno, lo que también les vamos a compartir hoy, empezamos así la semanita, nada más para consentirlos, porque viene desde Querétaro, Hugo Gómez, a regalarnos musiquita de trova. ¿Qué le parece? Con aplauso lo recibimos, por favor. Fuerte el aplauso para Hugo Gómez, desde Querétaro, en Tardes de Café. ¿Qué onda? Muchas gracias. Sí, pues mi nombre es Hugo y vengo de Querétaro. Saludos por ahí a toda la gente que está en televisión y a quienes están en la computadora también. Voy a empezar con esta canción, se llama Hermosa y es una composición original, espero les agrade. Puedes apostar que eres más hermosa que la luna llena sobre el mar jugando a seducirse, a eclipsarse de su infinidad. Tan hermosa que tus ojos bastan para iluminar la noche entera luces tan radiantes, sensacional, tan original. No me he formulado las consecuencias de decírtelo o asumo que la realidad te puede gustar tanto como a mí. Si sonríe, si sonríes, me das la llave de este mundo, las estrellas terminarán girando en torno a tu belleza. ¡Belleza! ¡Belleza! Puedes apostar que eres más hermosa que la luna llena sobre el mar jugando a descubrirse, a encontrarse en su habitación. No me he formulado las consecuencias de decírtelo o asumo que la realidad te puede gustar tanto como a mí. Si sonríes, me das la llave de este mundo, las estrellas terminarán girando en torno a tu belleza. ¡Belleza! 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 Entonces tambiénstartーー de esa trayectoria que llevas en la música.